Los logros que se obtuvieron en la pasada Paralimpiada Nacional 2016 en la ciudad de Acapulco, Guerrero, sin duda reflejan esa constancia, ese esfuerzo, esa dedicación que han realizado el grupo, la Delegación Deportiva Deporte Adaptado de aquí de Puerto Vallarta. Obtuvieron 11 medallas en total, de las cuales 8 medallas son de oro, 1 de plata y 3 de bronce. Mi nombre es María Saraitse Peda Castillo, practico atletismo y gané oro en salto y 2 de bronce en 100 y 200. Me siento muy feliz de haber obtenido estas 3 medallas porque sé que me estuve esforzando mucho para conseguir esta meta y me siento muy contenta por haberlo obtenido porque deseaba hacer sentir orgullosa a mi familia y a mi maestra. Mi nombre es Abril Guadalupe Mendoza Rodríguez, la disciplina que practica es bala y disco, gané primer lugar de oro en bala y segundo lugar de plata en disco. Me siento muy feliz de haber tenido estas medallas porque gracias a mi entrenadora Erika, pude haber logrado que es lo máximo que quise representar a Jalisco y a Puerto Vallarta. Es un trabajo que se hace día con día, en la pista, en el gimnasio, en la alberca, vamos una temporada al cerro, una temporada a la playa, es un trabajo holístico, completo y ya la medalla pues es ahora sí que la cerecita del pastel, el punto, el punto final a ese proceso y se vuelve a iniciar un proceso nuevo. Mi nombre es Emile Gabriela González Chánez, practico la disciplina de dentación y gané 4 medallas de oro. Muy orgullosa por mí, por mi entrenadora y por el equipo. Soy Andrés Adelme Medellín, gané 2 medallas de oro en la natación. Me sentí contento, todo lo que pude, soy mejor, mi esfuerzo es ganar. Me siento muy muy contenta, muy orgullosa del equipo en general, porque veo el esfuerzo que hacen día con día para venir a entrenar, para prepararse y pues bueno, claro que los que lograron ir a la Paralimpiada y además tener medallas es un regalo. Yo creo que como papás nos sentimos todos muy muy contentos, en lo personal más que feliz, de ver que mi hijo a lo largo de todos estos años le hemos dedicado muchísimo tiempo y esfuerzo en general, en su desarrollo, su terapia, toda la preparación, porque yo digo, con niños con necesidades especiales, cada pequeño logro es una medalla de oro. Este grupo de deporte adaptado, que sin duda es un grupo que ha dado mucho de qué hablar y ha reforzado todos los logros que ha obtenido el estado de Jalisco. También refleja el trabajo de su entrenadora, la maestra Erika Santillán, que es quien tiene a cargo este grupo de deportistas y de talento del deporte especial aquí en nuestra ciudad. Algo que siempre me gusta hacer énfasis es que todas las disciplinas que manejamos aquí tenemos un convenio con el Comude, que nos ha apoyado al 100%. Todos los niños de cualquier discapacidad entran gratis, entonces es un espacio especial diseñado para ellos. Que siempre mantengas tu meta fija y que nadie te pueda decir que no puedes hacerlo, porque sí lo puedes lograr. ¡Gracias!